hola chicos cómo están muy buenas tardes desde aquí adrián martínez para ustedes recuerden que estamos resolviendo lo que es la guía una sale hoy vamos a ver un tema muy particular que es traslado de funciones muchas veces cuando nos viene ese tipo de ejercicios queremos hacer algo muy complejo como que o empezar a tabular desde menos 3 menos 2 menos 1 sustituir valores y empezar a graficar de nueva cuenta no chicos hay restricciones que nos van a ayudar para ver cómo se traslada de manera horizontal o de manera vertical acompáñenme a ver el ejercicio para que vean qué fácil se resuelve nuestro ejercicio dice selecciona la función que tiene un desplazamiento de fase de pi unidades a la derecha primero vamos a recordar cuáles son nuestras restricciones si yo tengo una función y esta función estoy sumando una constante dentro de un paréntesis se va a desplazar a unidades para la izquierda si yo tengo una función y le estoy restando una constante dentro de mi paréntesis se va desplazar a unidades a la derecha si yo tengo una función y le estoy sumando una a o una constante fuera del paréntesis se desplaza a unidades para arriba y si yo tengo una función y le resto una constante fuera en paréntesis se desplaza a unidades para abajo ahora bien nuestro ejercicio dice que es una fase de pi unidades a la derecha se desplaza a la izquierda a la derecha arriba y abajo por lo tanto me está indicando que es hacia la derecha ahora yo veo mis respuestas mis respuestas dice que es la función seno por lo tanto yo tengo una función senoidal una función f de x que es seno me está indicando que es x es en base a x por lo tanto es x me está indicando que es pi unidades a la derecha por lo tanto yo tengo que restarle pi unidades por lo tanto va a ser menos pi y ahora yo tengo que ver cuál es mi respuesta correcta en la primera me está indicando que seno de pi por x no es la segunda es pi x más pi cuando es una suma se desplaza a la izquierda tampoco es la tercera es x menos pi y aquí está la respuesta correcta por lo tanto ya tengo que mi respuesta correcta es el inciso c todos modos vamos a ver el inciso de es pi seno de x aquí también se está multiplicando sale chicos por lo tanto ya podemos ver que únicamente con estas cuatro restricciones yo puedo observar cómo se trasladan de manera horizontal o de manera vertical sin sin la necesidad de estar sustituyendo valores salen bien chicos pueden observar que es muy sencillo hacer esta parte de las gráficas únicamente tener en cuenta si la constante está dentro del paréntesis si es positivo es a la izquierda si es negativos a la derecha y si está fuera el paréntesis si es positivos para arriba o si es negativos para abajo sale si tiene alguna duda no duden en escribirnos aquí en la parte de los comentarios o si no nuestras redes sociales se espera ustedes el profesor adrián martínez y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima